Y en el abierto de Australia, la China, Jen Seh, se superó el martes a la alemana Karina Witherft en dos sets. En el cuadro masculino hubo un duelo épico entre los españoles Rafael Nadal y Fernando Verdasco, que finalmente cayó del lado del madrileño. Jen, 83 del mundo, dominó a Vitoef desde el principio hasta el final. La alemana no se centró hasta el sexto juego del primer set, pero la China, de 21 años, se llevó la primera manga por 6 a 1 en 26 minutos. Jen se escapó rápidamente en el segundo set con un break en el cuarto juego. La alemana, de 20 años, cometió 36 errores no forzados frente a los 17 de la asiática. La jugadora china se dio el encuentro por 6-1 y 6-2 en una hora y 13 minutos. Es la primera vez que Jen pasa de la primera ronda de un gran slam desde el abierto de Estados Unidos de 2014. Y la despedida más triste de la jornada del martes fue la de Rafael Nadal, que se enfrentó a su compatriota Fernando Verdasco. El mayor king había ganado al madrileño en 14 de sus 16 enfrentamientos previos. Pero esta vez, Verdasco se vengó de la semifinal que disputaron en Melbourne Park en 2009, que duró 5 horas y 14 minutos, y que cayó del lado de Nadal, que finalmente se llevó el título. En esta ocasión, Verdasco se llevó el tiebreak del cuarto set con un saque directo. En el quinto, tras un intercambio de breaks, se puso por delante rompiendo el saque de Nadal en el sexto juego y cerró la manga decisiva por 6 a 2. Tras 4 horas y 41 minutos, Fernando Verdasco se proclamó vencedor con un marcador de 7'6", 4'6", 3'6", 7'6", y 6'2". CCTV en Español